Televidente de Noticiero 22 y Awe, arriba un invitación especial. Me está encontrando mi mes aquí en la nueva locación de Me and My Cez. Ahora nos vemos a Me and My Cez, pueblo de Aruba. Ya está, en la hora que me está encontrando mi mes, aquí está un boutique de moda. Tú eres tan que te gusta la moda, Me and My Cez siempre te ha visto en los pueblos de Aruba la moda. Junto a mí, me te voy a conversar con Kristen Wong Cha, con el manager director de Me and My Cez, con que nos contamos acerca de la nueva locación. Kristen, para empezar, gracias por la invitación. Buenas noches a través de Canal 22. ¿Cómo va, Kristen? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Muchas gracias, Kristen. Conta nos de la nueva nueva locación de Me and My Cez para presentarnos a Awe. Gracias, Sandra. Bueno, tenemos una nueva locación. Y en el mismo lugar, solo nos hemos mudado más atrás. Nos ha entrado justo en el lado de la corner. Ahora aquí nos ponemos tres tiendas juntos. Por eso, para sobre, antes, nos ponemos tres tiendas, pero nada separado. Es no es conveniente para los clientes, ¿no? Cuando los clientes no vienen a otro lugar, pensando que para brindar un mejor servicio, nos decidimos que nos quede ir a 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 ir. Hacemos aquí nuestra rinca Mian My Cents, Mian My Shoes y Mian Hem juntos. ¡Guau! Excelente, Kristen. Aquí está algo fantástico. Ahora nos llega a nuestra shop y encontrar todo lo cual nos veste de un solo dac que en la web tenemos Mian My Cents, Mian My Shoes y Mian Hem juntos en un solo tienda. ¡Correcto! Nos empañamos de H&M, nos empañamos de H&M, de Tour Size, también sin zapatos. Nos agregamos una sección de ropa y asesoría y tas. Nos empañamos de H&M, de Tour de Vestuario completo aquí en Nana. Nos agregamos de H&M, de Tour de Vestuario juntos. La idea es que nos damos al cliente mejor servicio. Nos queremos promover más personal shopper. Nos damos al cliente más atención que nos merecemos. Aquí en Nana en sí, vamos al shopper comenzar a shopper por mes. Deberíamos a shopper por U, a shopper por zapatos. Deberíamos a shopper por casas también. Vamos a comprar un gif. En Tour de Vestuario es un solo dac. Me gustaría felicitar por la nueva locación aquí. Y de manera que nos está contando. Vamos a dar espacio. Vamos a ir al shopper por M&M, de Tour de Vestuario. Y encontrar todo lo que vamos a hacer. Tanto para el caballero, como este de su vestuario. Nos damos, asesorios. Es asesorios. Es zapatos. Que no puede faltar. Entonces, el lugar está muy agradable. Nos ha experienciado en M&M, de Tour de Vestuario. Y me recomiendo al pueblo de Aruba para llegar aquí. Un punto muy importante. M&M está conocido para su buen preis. Contanos un tiki de preis, ¿no? Criestan. El preis está para toda la cartera. Quienes ven, vos noves llegas, vos noves llegas. Para estar aquí y nos ayudamos. Excelente. Y también, Criestan, algo muy importante. Vos torres, ¿no? El horario, ¿no? Para el pueblo de Aruba por Llega. Aquí no cerca vos. Nos abrimos de nuevo. Y mañana. Tengo cierta hora de la noche. Exactamente. Y está donando espacio para gente del pueblo de Aruba por Llega. Criestan, un viaje más. Me quiero dar una oportunidad para invitar al pueblo de Aruba. Para llegar aquí. En cerca vos. Será conocido como el nuevo location store. Y me and my sis. Un viaje más. En grande. Ahora estrenar su all in one. Mi papá. Aquí. Lo cual brinda al pueblo de Aruba. Que está para dama, caballero. Y también para nos. Zapatería. Y también asesorio. Me quiero invitar a gente del pueblo de Aruba. Vamos a visitarnos el nuevo location. Nos arranca una colección más. Un nuevo mes. Y después está. Buena para toda la cartera. Criestan. Me quiero agradecer. Muchas gracias. Y espero que el éxito. Y nos queda pendiente. Pasen aquí por los updates. Nos televidentes en Canal 22. Con el vestuario. Todo lo cual. Todo lo que te ofrecen. Más para la temporada de fin de año. Que dice que un rato. Está llegando un viaje más. Sí. Gracias Sandra. Gracias Criestan. Y nos vamos a pasar con más de Noticiero 22. Amita Sandra Cruz. Gracias. Gracias.